Desde 1990, con orgullo y pasión Vestimos de azul y blanco con el corazón En el campo santo domingo, nuestra casa y hogar Estamos juntos, siempre a ganar No vayas, no vayas, siempre adelante Con fuerza y coraje, somos gigantes En cada partido, vamos lo mejor Club deportivo, no vayas con honor La historia nos respalda con gloria y fervor Cada gol que marcamos es un clamor Unidos como hermanos en cada jugada El espíritu de no vayas nunca se apaga No vayas, no vayas, siempre adelante Con fuerza y coraje, somos gigantes En cada partido, vamos lo mejor Club deportivo, no vayas con honor Hoy es el santo domingo, se escucha rugir De nuestra afición que nos hace sentir Que somos invencibles en cada ocasión No vayas, no vayas, nuestra gran pasión No vayas, no vayas, siempre adelante Con fuerza y coraje, somos gigantes En cada partido, vamos lo mejor Club deportivo, no vayas con honor Club deportivo, no vayas con honor Club deportivo, no vayas con honor